¡Hola chiquis! ¿Cómo les va? Soy Adri Bachet, cantante coach vocal. Muy feliz Navidad para todos. Este es un video especial, un especial de Navidad. Ya les voy a contar con tiempo. Les voy a contar qué pasó desde hace dos semanas hasta ahora, hasta el día de la fecha. Pedimos que nos escribieran diciendo ver cuáles son las canciones navideñas y los artistas que las cantan. Hicimos un pequeño ranking en nuestras redes sociales, que dicho sea de paso, acá están las redes sociales. Y bueno, me llegó una sorpresa muy grande. Sí, me llegó una sorpresa. Porque había gente que ni conocía. Ustedes saben que yo vivo dentro de un termo. No. Bueno. Pero bueno, gente que no conocía y lo sigue mucha gente. Y me puso muy contento eso, muy lindo. Antes que nada les voy a mandar un beso grande a mi sobrina Cande. La quiero muchísimo. Ella es la que me ayuda a hacer las ediciones de estos videos. Es periodista, community manager, escritora, poetiza, productora. Un montón de cosas. Bueno, lo mejor del universo es mi sobrina Cande. ¿Ok? Y ya está. Esto por un lado. Por el otro, bueno, no vino Santa. Santa Claus, Papá Noel. Bueno, no llegó. Siempre bajan por la chimenea. Este año no fue así. Este año no pasó de esta manera. Kun aus. No sé qué hará pasado. ¿Habré dicho malas palabras? Few moments later. Tranqui. ¡Ahhh! ¡Me llamaron justo! Hola. ¡Estoy grabando! Pero hay gente que habla tanto. Yo no digo malas palabras. Nunca. Bueno. A lo mejor se me escapó. A lo mejor se me escapó alguna palabra. Pero no para que no venga, Papá Noel. Como sí o como no. Porque hay mucha oscuridad. Bueno. Dejen mal ahí. Yo vivo muy lejos de la ciudad. A lo mejor si era eso. Vivo acá en el medio del campo y a lo mejor se perdió. Era el clico. Vamos a arrancar con el puesto número 7. Puesto número 7. De los más votados dentro de mis redes sociales. Hillsong Worship. Sorpresa. La verdad que para mí es una sorpresa gigante. Este grupo nos lo recomendó una fiel seguidora nuestra que se llama Susy. Susy, un beso grande. Feliz Navidad. Gracias por estar siempre. Nos propuso un grupo de música cristiana. Cuando yo puse así, lo pusimos así como a ver qué pasaba. La cantidad de gente que los votó. Se ve que es un grupo muy conocido, muy importante. Este es un grupo de Australia. Muy buenos. En este creo que van variando, cambiando los cantantes según la canción. En esta canción, cantó una de las cantantes. La verdad que me encantó. Vamos a escucharlo. ¿Vieron cómo canta? Es espectacular. Hacen media voz. Voz agriada. Voz mixta. Hacen una impostación que todavía no lo hablamos de eso en este canal. Nosotros la llamamos desde hace varios años, impostación de teatro. Le decimos. Ahora le cambiaron el nombre, viene de afuera, el nombre de Broadway. Impostación Broadway. Ya vamos a hablar con tiempo de todo esto. Es una impostación muy importante que se está haciendo ahora. Es la impostación, no lo que me acuerdo, de Celine Dion. Es una voz mixta con la boca muy abierta y se forma una concavidad. Cuando se abre la boca, muy interesante. Muy poco, muy dentro de poco tiempo. Perdón, tú sabes que mi español está muy ratata. Dentro de poco tiempo vamos a hacer una reacción hablando de ese tipo de impostación que la verdad que es imperdible. Usa unos melismas esta chica impresionantes. No solo los melismas, falsete. La verdad que unos sobreagudos muy lindos. Me encantó. Me encantó el grupo Gracias Susi. Me encantó. Voy a buscar más de ellos. Todos este tipo de videos van a estar acá en la cajita de descripción. Atenti. Al final de este video voy a dar, si no me arrepiento antes, un secreto que es más que un secreto vocal o tip vocal. Es un secreto profesional. Puesto número 6. Megan Trainor. Sí, Megan Trainor, que a mí me encanta. Me encanta Megan Trainor. Amo sus canciones. Es una canción de Navidad bastante rítmica, muy linda. Ella es muy vivaz, muy simpática. Me encantó esta canción. Tiene un muy buen apoyo coral. De esto voy a hablar al final de este video. Quédense hasta el final, pero si lo digo, no lo digo, no lo digo, no lo digo. No soy Mirta Legram, viejo. Ok, suficiente, suficiente. Lo puedo decir, cómo no. Quizás me arrepiento y no lo digo nada. ¿Qué utiliza Megan Trainor? Utiliza en esta canción voz mixta, voz media. Ella no levanta mucho el volumen de la voz, no explota. Ella siempre está en un modo tranqui. Con un twank. Una voz aniñada. Me encanta. No es una canción típica navideña. Si vos esperás que esté la campanita y el reno Rodolfo atrás, no va a estar. Es una canción atípica, atípica navideña de Megan. Me encantó. Puesto número... Mariah Carey. Mariah Carey. Como le decimos acá en Buenos Aires. Mariah Carey. Jennifer Hudson y Ariana Grande. ¡Ariana Grande! Sí, las tres juntas en una canción, pero una canción de Mariah Carey. Y las dos son invitadas. Tanto Jennifer Hudson como Ariana Grande. ¿Qué utilizaron las tres? Yo dije, bueno, acá se sacan chispas, cada una pega un grito, va a hacer un griterío de... No, todas muy tranqui. Ya no está levantando tanto la voz Mariah Carey, Mariah Carey. Eso lo vamos a ver cuando haga la reacción. ¿Cómo canta Mariah Carey? Con voz mixta, voz aireada, falsetitos, pasa... Hay una cosa que están haciendo que la más importante de todas lo hacía Whitney Houston a eso. Que es la facilidad de pasar de un volumen a otro, de un volumen altísimo, a un volumen ínfimo. Que sea un susurro, algo muy... Bueno, la más importante de todas, la que tenía la mayor facilidad de eso, fue Whitney Houston. Pero bueno, Mariah Carey, Cristina Aguilera, esta chica Ariana Grande, también hacen lo mismo en su interpretación. Pasan de una voz importante, bien impostada hacia adelante, pasa a un falsete aireado. Bueno, Mariah Carey lo hace también en esta canción navideña. Muy bien, me encantó. Hablemos de Jennifer Hudson. Jennifer Hudson, amo, amo Jennifer Hudson, amo a Jennifer Hudson. Pero bueno, en esta oportunidad, ¿cómo canta Jennifer Hudson? Como siempre, con una laringe muy baja. Ella canta con una laringe bajísima, para hacer una voz más redonda, más fuerte, más grave, digamos. Hace eso y aparte agranda el ismo de las fauces. Como ya sabés, que es agrandar el espacio que hay entre la úvula o el velo del paladar blando. Bajar la base de la lengua, cosa que la voz le suene más grande, más redonda, más importante. ¿Entendés? Y eso utiliza Jennifer Hudson siempre. También, obviamente, la voz mixta, algo de Twang. Estuvo muy medida con los volúmenes Jennifer Hudson. La verdad que muy bien, muy bien, me encantó. Lo mismo hizo Ariana Grande. Cantó en voz mixta, voz agriada, voz de falsete. Ah, y el final. Y el final fue, llegando al final de la canción, una parte de a dúo de Marea Carey con Ariana Grande haciendo la voz de Silbato. Allá arriba... Fue tan finito como cantaron que mi perro salió corriendo, casi se suicida en la pileta. El perro... Y él estuvo divino, divino, divino lo que hicieron las tres. Jennifer Hudson le contestó, tranquila, porque si no va a levantar la voz Jennifer, las despeinaba a las dos. Pero bueno, ella tranquila y hizo... ¿Qué me podía llegar a esperar cantando las tres juntas? Que sea todo un melisma gigante, una cosa... ¡No! La verdad que muy lindo, muy lindo. Me encantó esta canción, que es una canción de Marea Carey. Y las otras dos haciendo de... Bueno, en un momento del video parecían dos de coro atrás. Yo no hubiera aceptado. A lo mejor como ella estaba en su vida, o sea, una pastilla, pastilla es un escenario circular donde se suben los cantantes. Este, o los bateristas, según la escenografía que haya. Bueno, como lo pusieron, Mara ahí adelante y las dos a los costados. Puesto número... De toda la gente que votó en las redes sociales. Sorpresa para mí. Michael Bublé Italia. Sí, Michael Bublé Italia. Juntos en una canción. La verdad que me encantó. Escuchémosla. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. ¿Vieron? Divino la canción. Los dos, sin sobresaltos. Bublé, bueno, ustedes saben que Bublé canta lo que llamamos fácil, en la jerga. En voz de pecho, una media voz, muy tranquilo, sin sobresaltos. La verdad que muy lindo lo que cantó él. Si bien, bueno, a estas alturas lo que quiere apuntar la carrera de Michael es ser el sucesor de Frank Sinatra. No puede ser. Por su afinación, su forma de interpretar. Y la verdad que muy linda canción. ¿Cómo cantó Thalía? Divina. Thalía divina. Aparte de mi hermana y mi sobrina, yo creo que la más linda es Thalía. Del universo mismo. O sea, che, qué raro que en este año no vino Papá Noel. No, de nuevo, no. No, de nuevo. Puede ser tarde. A lo mejor se le hizo tarde a Santa Claus y no vino. No haga tal. Acá tengo la gata. Tengo los gatos que se te portaron re mal. ¿Cómo cantó Thalía? Como siempre, muy medida, muy tranqui. Thalía creció vocalmente a pasos agigantados, la verdad. Si bien, si esa siempre fue, no fue una virtuosa, pero cantaba muy bien. Siempre la cantó muy bien. Y ahora, como que se afianzó. Afianzó su carrera, su estilo vocal. Me encanta. Bueno, trabajó en voz mixta, como siempre. Una media voz, una voz aireada. Muy tranquila. Puesto número... Sí, para John Méndez y Camila Cabello. ¿Qué? Camila Cabello y John... ¿Cómo no los conocés? No es así. Hay que respetar. Sí, los conozco, los conozco, chicos. Los conozco. ¿Cómo cantan? Escúchenlo. Pero antes que nada, escúchenlo. ¿Vieron? Tranquilitos. Muy lindos. Una clásica canción navideña que a mí me encantó. ¿Cómo canta él? Paz. O sea, voz de pecho siempre. Utilizó la media voz, pero siempre voz de pecho. Una voz muy tranquila, sin sobresaltos. Y vos ya conocés esa voz. O sea, es como familiar. Una voz familiar. Me encantó muchísimo. Me gustó mucho. Y Camila Cabello me gusta más. Arrancó con un vocal fry que parecía que había arrancado una moto. Y digo, no, es Camila Cabello que arrancó a cantar. Muy lindo. Con la voz mixta. Utilizó voz mixta. Melis Mars. Voz de falsete. ¿Qué más hizo? Bueno, vocal fry que ya lo dije. Muy linda canción. Me encanta. Cada uno de estos artistas va a ver una reacción. A toda reacción hay una... A toda acción hay una reacción. Mejor dicho. Hay pan, pan, hay vino, vino sobre las cartas de la mesa. Y con mucha verdad. Nada de mentira. Una canción, como ya les dije, muy tranquila, una interpretación muy tranquila, muy medida, muy bonita. Me encantó. Y lo que más me gustó de todo esto, que todo lo he recaudado, va a una asociación de beneficencia, o sociedad de beneficencia. Creo que se dice así, ¿cande? Ni puta idea de lo que está diciendo. Pero ni puta idea de lo que está diciendo. Bueno, doblemente hermosa canción y la hay que apoyar. Todas estas canciones van a estar en la cajita de descripción, ¿eh? Para ir a escucharlas y regocijarnos todos con ellas. Puesto número... ¿Para quién? Para ella. Ella. Cristina Aguilera. Escuchémosla. ¿Qué hizo Cristina Aguilera en esta canción? Bueno, o sea, le faltó, no sé, estornudar en el medio, porque después hizo todo lo que busque. Todo el repertó de todo lo hizo acá en esta canción. Desde el vocal fry, voz de cabeza, voz de silbato, falsete, voz mixta, vocal fry, distorsión vocal hizo vocal fry. Hizo con las bandas ventriculares, las cuerdas vocales falsas. Es que es el... Todo eso. O sea, en esta canción, aparte que está bellísima, Cristina Aguilera, en este video, puso toda la carne al asador. Dijo, yo sé que hacer vertical, le hago una vertical, canta. Do. ¿Me perdona? ¡Click! Hizo todo. Lo que se le ocurrió, lo hizo. Y me parece perfecto. Perfecto que así lo haga. No se guardó nada, ningún secreto para otra canción. Bueno, chicos, me parece que no voy a hacer voz de pecho. La hizo. Canta bárbara. Es una de las más grandes voces que salieron en los últimos tiempos. Y lo que fue la gran sorpresa para mí, que tuve que salir corriendo a fijarme. Entonces se sabe que soy vivo dentro de un termo. Y hay gente que yo no conozco. Más viendo acá en el campo. Que estoy acá con las plantas. Este, qué sé yo. Tomando té, qué frío. Ah, té frío tomo. Pero, ¿qué tomás? Porque el té no te... No te... Tengo que aclararlo esto. Lo aclaro ahora o más adelante. No. Lo voy a aclarar en un próximo video de alimentación, chicos. Sí, porque no me sé. Me están alimentando bien. Me están comiendo porotos antes de cantar. Y puede producir problemas. Entonces, hay alimentos que no se deben de comer. Si no vieron el video, se los dejo acá arriba. Pero, voy a... Vamos a hacer una remake. Porque el público se renueva, como dice Chiquita Regan. El puesto número uno. El más importante. Los más votados por todos ustedes en mis redes... En mis redes sociales. Que si no me sigan, síganme. Un grupo del sur de Corea, de Seúl. Que se llama BTS. ¡Aaah! Y escucho hasta acá los gritos de las fans. En este preciso momento. Escucho ruidos afuera, en mi techo. Cielo Cato. Sí. Importantísimo. La verdad que no me lo esperaba. Son siete chicos. Siete integrantes. Los siete que escuché... No hice una gran búsqueda, una gran investigación acerca del grupo. Pero lo poco que escuché son siete tenores. Bueno, están los tres tenores que... Bueno, no, no. Esos son siete. En esta canción, escuchemos la primera. O yo conté mal, o hay seis ahí. Bueno, yo vi por todo lado que son siete los chicos. A ver si me dejan en comentarios, a ver los fans de BTS, si me dejan en comentarios a ver qué pasó con el séptimo. A menos que esté vestido de árbol de Navidad. No. Bueno... Son siete tenores. Tan bien hecha la mezcla de voces. La verdad que muy buen producto. Me encantó. Te utilizaron cada uno, ¿no? Voz mixta, voz de pecho. La mayoría voz de pecho. Voz de falsete, un par de los siete. Muy bien armonizadas las voces. Si bien cantaron casi todos en la misma tesitura. Pero muy bien hecho. La verdad que para mí fue una sorpresa muy agradable escucharlos a estos chicos. Voy a escuchar más para hacer la reacción, pero muy bien. Bien la interpretación. Porque hubo un gran crecimiento de todo el lado oriental del planeta. Antes cantaban de una manera muy particular y que no era muy comercial, digamos. Pero ahora parece que no se están cantando. Están cantando de otra manera muy agradables. Y la verdad que me encanta. Me encanta. Me encantaron estos chicos. Ahora se viene la parte del secreto que les iba a decir, que todavía estoy a tiempo. Antes que nada, antes que nada, que me olvide. Les quieren mandar una muy feliz navidad. El suscríbete. Ay, qué lindo. El me gusta. Vení, me gusta. Miralo, está hermoso. Y la campanita. Vení, campanita. Miralo, está cada vez más linda la campanita. Les quieren decir una muy feliz navidad para todos ustedes. Ya saben, si les gusta este video, este canal. ¿Quieren saber más de técnica vocal? Se suscriben. Si quieren ponerle me gusta al video, pónganle. A mí me sirve muchísimo. A nosotros nos sirve muchísimo porque eso nos posiciona mejor dentro de YouTube. Y más gente tiene acceso a este tipo de información. Y si activan la campanita, ¿qué hace? La campanita te avisa cuando yo subo un video. Así que actívenla. Esta es la parte que tengo que hablar sobre este secreto profesional que utilizan muchos cantantes, muchos productores. Vieron que yo hablé de un apoyo coral y vocal que tenía Meghan Trainor en esa canción. Bueno, ¿para qué se utiliza eso? Cuando un cantante o un artista tiene una voz pequeña, sin mucho sobresalto, o sea, y vos necesitas que esa canción explote, explote vocalmente, ¿no? Le ponen un coro atrás. Eso sirve como para que tu voz, la voz del artista, parezca mucho más grande, más importante, más redonda. Ese es uno de los trucos. Otro de los trucos es en una grabación cantar en un canal una voz, la voz principal, y en otro canal otra versión, igual en otro canal. Entonces, las dos juntas forman una especie de sonido que parece más grande la voz, más agradable. Bueno, es muy usada. También hay un aparato que se usa, pero no tiene el mismo efecto que te duplica la voz. Bueno, volvamos al apoyo coral. Meagan, ¿qué hizo? Tiene un coro para que su voz sea más redonda, más grande. ¿Y cuál es el secreto? Que el artista siempre está pegado al coro. O sea, no hace cosas distintas, hace lo mismo que el coro. Cuando un cantante ya tiene una voz más importante, el coro está por un lado y el cantante principal hace otra cosa. O sea, hace cosas solistas. ¿Cómo? Bueno, en este caso, en la canción de Megan, lo hace un señor afroamericano que hace unos solos muy lindos. Bueno, ahí te das cuenta como un cantante. Tiene una voz importante o menos importante, mejor dicho. Según el apoyo coral que tenga. Esto no es una información que se acostumbra a dar masivamente. ¿Por qué? Bueno, son secretos profesionales. Pero bueno, es como si fuera un regalo de Navidad. Me salió barato el regalo de Navidad este año, chiquis. Pero bueno, en fin. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Los quiero mucho. Esto lo hacemos con mucho amor, tanto a mi sobrina como yo. Este tipo de videos. Y nos encanta esta comunicación, este feedback. Los quiero mucho. Un beso grande. Hay ruidos todavía arriba. Los quiero mucho, chiquis. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. ¡Feliz Navidad!